La verdad que nos movemos muy, muy poquito, estamos recién viendo cuánto era lo que me había movido y la verdad que es casi, casi, casi mínimo. El embrague empezó a pegar y no había forma de pararlo ni con el freno y bueno, queda, cuando se pone, se apaga el rojo, quedo con poco a vuelta porque venía sacando acelerador también y para que no se mueva y bueno, se movió un poquito, es casi imprescindible pero bueno, la sanción venía siendo justa, nada más que bueno, cuando voy a preguntar por qué me sancionaron realmente me sentí mal, perjudicado porque había quedado totalmente atrás del todo, último. La mayor amargura fue cuando me dijeron que Juan Ortega había hecho la sanción, había hecho la denuncia que ellos no me iban a sancionar pero a partir de que la denuncia estaba hecha lo iban a tener que hacer entonces bueno, fui a hablar con Juan y le pregunté si él había hecho la denuncia, me dijo que no, volví, lo llevé a Juan mirá Carlitos, Juan me dice que no hizo la denuncia, me dice que bueno, que la denuncia estaba y que bueno, no me querían decir bien quién era y Juan decía que él no fue y bueno, al final había sido que era Juan y nos hizo pasar un momento muy feo, un papelón y bueno. ¿No te gustó la actitud? No, para nada, poco hombre, cero código, yo la verdad que pensé que ganaba la serie de Paile con la sanción y no, en realidad ganaba Juan porque Juan había tenido segundo y bueno, eso yo no sabía después me di cuenta de que él le había hecho la sanción pero bueno, no tuvo la sufresiente hombría para decirme que él había tomado la decisión de denunciarme y bueno, la verdad que las carreras se ganan en la pista y no en la serie A así que deberá ver bien qué actitudes toma porque yo los actitudes que voy a tomar en la pista van a ser totalmente distintas voy a tratar de ganársela y después que la gente y los comisarios deportivos vean que hay clase de personal Nunca visité la camioneta de los comisarios incluso si hubiera habido una denuncia tenía que estar por escrito y con la firma mía o de mi concurrente que eso no existe, no recibieron ni siquiera mi cámara, me llamaron para pedirme la cámara la mandé con un amigo, ni con gafas, ni con nadie no la recibieron porque le habían dicho que la decisión la estaban tomando no hacía falta mi cámara y nada, por otro lado, muy desilusionado con la actitud de Yamil porque creo que las cosas que pasan en la pista quedan en la pista y si bien él tenía entendido que yo hice la denuncia, se lo aclaré fuimos juntos a hablar con el comisario, ellos dijeron que yo no había hecho la denuncia y nada, la verdad que tuve una mala actitud, me hablo mal no supo entender y yo no había sido pero... no supo entender